Hola, hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. En el mundo deportivo de hoy, el Real Madrid perdió en condición de visitante contra el Girona 4 por 2, lo que es noticia el día de hoy, ¿no? Con cuatro goles de castellanos, Vinicius descontó y Vázquez colocó el 4 por 2. Y de esta manera el Barcelona queda primero con 76 puntos, Real Madrid segundo con 65 y el Atlético de Madrid con 60 puntos. El Leeds de el colombiano Sinisterra igualó 1-1 contra el Leicester City con gol de Sinisterra en el minuto 20. El Aston Villa 1, full and 0. El equipo del Divo Martínez gana en condición de local. Anoche el América de Cali venció 2-1 al Pereira con gol del capitán en el minuto 93. Hizo el gol del 2-1 a favor del América. En otras noticias en Grecia acusan en el periodismo a James Rodríguez de tener una vida nocturna y de no dar su mejor rendimiento en el Olimpiakos. De Grecia por su vida nocturna, exceso de alcohol y otras cosas más. El jugador Esteban Jiménez Núñez, jugador de la Alianza Petrolera de Barranquea Hermea, fue convocado a la Selección Colombia Sud-15. Iniciará procesos deportivos con la Selección Colombia. Este muchacho barranqueño que se ha ganado un lugar ahí en los 23 convocados.